La tarde maravillosa, estamos reunidos acá con un propósito. El propósito es de celebrar los más de mil videos que tenemos en el canal de YouTube. ¿Y qué es el canal de YouTube? Seguramente los que más o menos manejamos la tecnología son videos que se han recopilado en diferentes actividades. Es un canal de video con más contenidos del mundo. En el que cada segundo se suben cientos de miles de videos desde todos los rincones del mundo. Creemos que este canal se creó en mayo de 2009 y ya han pasado cuatro años. Hasta la fecha tenemos más de mil videos. Hoy mismo tenemos en nuestro canal mil ochenta y seis videos. Con esto llega a mil ochenta y siete. Tenemos a ochenta y cinco suscriptores que siguen nuestro canal de video y un total de ciento ochenta y cuatro mil ochocientos ocho reproducciones. El primer video fue en el municipio que subió a YouTube fue Patzún. Se prepara para la feria patronal con tres mil doscientos nueve vistas hasta la fecha. Un video que no tenía sonido, solo era imagen. Y en video número mil ochenta y seis es este la que tenemos la visita en el departamento de agua por unos voluntarios españoles que se tomó esta semana. Gracias. Gracias. Gracias.